Ay, cómo me enamoré de este auto. El esfuerzo que hice, el ahorro, la constancia, la paciencia. Tenía razón el viejo, valió la pena llegar a cero. ¡No lo volamos! ¡Vija, nos ganamos un auto! ¡El cupón del disco! ¡No lo volamos! ¡No lo volamos! ¡No lo volamos! ¡No lo volamos! ¡Eso son mi pollo! ¡No lo vamos a pentear! Disco cumple 40 años y lo festeja regalando 40 autos, uno por día. Si te gusta el éxito fácil, vení a Disco. Alguno te tiene que tocar.